Hola, si quieres tener el antiguo control de volumen, que me parece más práctico que el nuevo, quédate que vamos a ver cómo se hace. Hoy vamos a ver cómo hacerlo desde el editor de registro, por lo que no hay que instalar nada. Otro día os diré que programa lo hace también, por si tenéis miedo de modificar estas opciones. Abrimos el editor de registro. Escribiéndolo en la lupa. Key local machine. Buscamos, Key local machine. Software. Microsoft. Windows NT. CURRENVERSION MUTKUK Ahora, vamos a pulsar con el botón derecho del ratón sobre un espacio en blanco de la derecha, le damos a nuevo Valor de 32 bits Este valor tiene que ser llamado NAVLEMKUK Botón derecho y cambiar nombre, pegamos Clic izquierdo para confirmar el renombramiento Clic derecho de nuevo sobre este valor y le damos a modificar Lo ponemos en cero, si no lo estuviese ya Y luego aceptar Verificamos que tengamos ya por fin el viejo 1 pero práctico control de volumen En caso positivo dale like al vídeo, jejeje, un saludo y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.